hola dios se bendiga y yo no quiero saludar te quiero dar la bienvenida a este canal de el mundo del cienteano hoy voy a compartir hoy con todos ustedes un nuevo video de la canción inundanos la agrupación kb es una canción de adoración así que quiero compartir pues con ustedes de esta melodía la canción está en una nota de un tono de rey menor y vamos a empezar haciendo primero la introducción en la mano derecha vamos a hacer las siguientes notas fa mi re dos veces tres veces y hacemos fa mi fa para terminar la introducción en la mano derecha en la mano izquierda vamos a hacer la octava en la nota de re y vamos a hacer si bemol re si bemol y nuevamente re entonces vamos a hacer vamos a caer a tiempo a tiempo el bajo primeramente va del bajo si la Extremadura y vamos a hacer si bemol 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 otra vez en la parte de la introducción Vamos a El Re Para empezar Ya la primera estrofa Ya sería Los acordes serían La menor Si bemol mayor Fa mayor Y aquí vamos a hacer un Do Un La menor siete O un La menor Entonces aquí Y esos serían todos los acordes que yo haría esta canción En todas las estrofas y el coro Sería Re menor Si bemol mayor Fa mayor Y aquí hacemos un La menor siete Yo hago el Do mayor Y hago con el La Entonces empezaría Transformame Hacemos el La menor siete Y hacemos un La menor siete Para caer a este Esta parte que dice Oh Señor Oh Señor Oh Señor Rebolza Rebolza Mi corazón De Ti Oh Señor Rebolza Rebolza Mi corazón De Ti Nuevamente Nuevamente Vamos a empezar la introducción Para caer a la segunda parte Y entramos a la mente En la congregación Que vendrán De Ti Pues Poris Transformame Hombre La menor La menor siete De Ti Memor ¿Sabes? ¿Sabes? Change Te listo Epstein En forma En silencio Si bemol Mayor Con mayor En la menor 7 Y empezamos Oh señor Re menor Re moza Si bemol Mi corba Con mayor De ti Oh señor Re moza Mi corba De ti Aquí va como una parte de un instrumento Una parte del instrumento animal Para las mismas Marcondes Tiene mucha parte de un instrumento animal Y en la parte que ya va En la parte que dice inúmeros Entonces igual sería Sería re menor Si es que es una parte de un instrumento animal Múdanos 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 Oh Señor, me voz, mi corazón, de ti, oh Señor, me voz, de ti, oh Señor, me voz, de ti. La parte que hace, ya para terminar que es. La parte que hace, ya para terminar que es. Oh Señor, me voz, mi corazón, de ti, oh Señor, me voz, de ti, oh Señor. Quería compartirla con todos ustedes para que también se la puedan aprender. Pueden aprenderse esta minoría, este cántico. Porque la introducción es muy sencilla, la hacemos en re. Si, 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 si. En español creo, como ese mic interventions está mi corazón de знana y así hacemos, Adelante rechazo del Education. Pan con el A7, ho mayor, mi a7. De esta manera. Para que suene, ehm, como el Am7. Entonces, estos son los aces de esta canción. Para que ustedes se las puedan aprender también. Si te ha gustado la compartes con un amigo, le des like. y si no te has suscrito a este canal te invito para que te suscribas y también estamos en Facebook como Música y Tutoriales y Pub para que nos sigas allí también y compartas y disfrutes de todos estos videos tutoriales que estamos subiendo cada semana no olvides seguirnos suscribirte, deja tu comentario si tienes alguna sugerencia lo puedes dejar en los comentarios para que yo observe que sugerencias me hacen para hacer los videos para subirlo cada semana Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video chao